Buenas tardes, mi nombre es Sonia, de aquí de Córdoba, Argentina. Es para dar mi testimonio de vida. Yo tenía un cáncer terminal en mi rostro, en la mitad de derecha, y hoy estoy sana, curada. El viernes pasado me dieron la mejor noticia de mi vida en el sanatorio de Allende de aquí de Córdoba, que me daban el alta, y que recién tenía que regresar en octubre, tengo que regresar para un control nada más, pero los médicos no se explicaban el motivo. Cuando el 28 de abril era el último día de vida aproximadamente, clínicamente y terrenalmente, que yo tenía. Gracias a Cristo Libera, a Jesús, a Dios, a Cristian Sevilla, a Joel Santos, a Elena de Mendoza, a todo el mundo, a Fernanda, a todos los que oraron por mí, a Cristo Libera, yo estoy, hoy nuevamente soy una mujer feliz, camino, canto, bailo, de haber estado en silla de ruedas, y haber estado sentenciado a muerte clínicamente, hoy me encuentro perfecta, gracias a Dios. Lo único que les pido a todos, que crean en Dios, crean en Jesús, en Cristo Libera, que es lo único que sana y salva. Tengan la convicción y la fe, que todo se puede en este mundo, entregándole todo a Dios y a Jesús en sus brazos, y a Cristo Libera. Otra cosa que les quiero decir, no recurran jamás, ni a brujerías, ni a brujos, eso es cosas perversas, espantosas, únicamente Jesús, y Jesús hoy me trajo a la vida, me devolvió la vida a Jesús, Cristo Libera, y todos ellos, con todas sus oraciones, y mi fe que nunca declinó. Gracias a Dios, y les pido a todos, que no declinen jamás, porque todo tiene cura en este mundo, todo tiene solución. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos, y les dé la mejor felicidad del mundo, lo más grande del mundo que uno puede tener, que es la salud, la vida, y llevar a Cristo adentro de uno. Muchísimas gracias, y muy buenas tardes. Un beso, los amo. Amén.